Hola chicos, gusto de saludarles. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés. Bueno, ya sabes, estás aquí en nuestro canal, chiquito, un poco de todo. Y hoy día vamos a hacer... Un focadito. Literalmente. Como tú puedes ver aquí atrás, estamos acá en la ciudad. Me han puesto esta especie de... ¿Qué es? Es como un mini zoológico en realidad. Pero se llama vida salvaje. Y bueno, en el caso nuestro nos gusta bastante todo lo que tiene que ver con la vegetación, la creación, los animalitos. Así que vamos a ver qué tal. Es como nuestra tarde de esparcimiento después de unos meses estresantes. Vamos a hacer algo diferente. Personalmente no somos de visitar lugares así porque nos da un poco de penita ver a los animalitos ahí encerraditos y todo. Pero hay que comprender que a veces para uno no hay otra forma de poder conocer este estilo de vida, ¿no? Como son estos lugares. Así que los invitamos, acompáñenos aquí en Vida Salvaje. Esperamos no ponernos nosotros salvajes. Exacto, vamos. ¿Quieres hacer algo bien? No. Gracias. Gracias, me llamo a hablar. Ah, ya, está en la entrada. Gracias. Wow. Están los erizos, pero están durmiendo y están hecho una bolita. Mira, erizos de tierra. Y se ven tiernos porque están durmiendo. Pero si uno se fija bien, se les ve respirar ahí en la barriguita. Son tres erizos. Claro, están apretaditos durmiendo con este frío, pues. ¡Guau! Oye, es gigante, ¿eh? Sí. De hecho, mi mano... Ahí lo tapa. Ahí ya lo tapa, pero es gigante, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Qué variedad de pez será, pero... Sí, grande, bonito. Hay un búho ahí. Ah, ya no, se le puede poner flash. Pero, claro, está durmiendo. Pero se ve majestuoso. Pero me lo moví, chico. ¿Sí, ah? Ahí en realidad se le nota, pero... Ahí está moviéndose. Sí, y no quiero acercar más la cámara porque tampoco queremos molestarlo, ¿no? Pues se da también su espacio. Pero se ve lindo. ¡Guau! Y es grande, ¿eh? De hecho, mirá, mi mano... Ahí está mi mano. No acerco más mi mano, pero simplemente para que vean una proporción de mi mano con el búho. ¿Es una piel eléctrica? No eléctrica, amazónica, sí. ¿Ah, ya? Eh, ahí se le ve la cone y si gusta se puede dar como la vueltacita y le va a ver la cabeza. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau. Mirá, la guía aquí nos dice de que esta tortuguita que está ahí, que se ve tan tiernita, es una tortuga mordedora, tipo caimán. Entonces yo le decía, ¿qué pasa si meto mi dedo ahí a la pecera? Me dice que es probable que lo pueda meter, pero no lo pueda recuperar. Porque sí, es de ese estilo, ¿eh? Y se ve grande, se ve majestuosa. Y me parece que está a la espera de su almuerzo. ¡Guau! Y estos pececitos de acá, ¿cómo se llamaban, mi amor? ¡Coi! Mira, me llama la atención que estos pececitos chiquitos, que se llaman Koi, esa es su especie, son los mismos que están acá, que los gigantes que están acá. Es la misma variedad. Solamente que estos, como se han criado o han crecido en una pecera más grande, han alcanzado este tamaño. Pero son exactamente iguales que los que acabo de enseñar allá. Yo sé que se puede tocar, a ver. Hazle un cariñito, mi amor. ¡Ay, qué rico! ¿Se siente frío? No, no, ¿se siente frío? Se siente como una cosita áspera, pero agradable. ¡Qué lindo! Es que me da nervios porque aunque está durmiendo me lo diría molestar. Está durmiendo plácidamente, ¿no lo queremos despertar? ¡Miren! ¿Este qué rico? ¡Uy, sí! Me acordé del calzán de Loriano, ¿eh? ¡Miren! ¡Guau! ¡Miren! ¿Qué variedad es esta? Es una pitón que se empieza a ser pitón. Esta bebé, y esta lo llamada como adolescente. ¿Pitón también? Sí, pitón, de esta que se hace política. ¡Ah, ya ya ya! Es que nosotros en Ecuador tuvimos una, pero claro, era como triple. Sí, pero sí, nos sacamos una foto con ella. Y ahora, ¿las pitones generan algún veneno o algo? Nada, nada. Nada, nada. Simplemente son las que apretan. Sí, pero no tienen veneno o nada. ¡Guau! ¡Uy, maravilloso! Está cambiando la piel, ¿ve? Sí. ¿Se le gusta? ¿La quiere tomar? Sí, sí, sí. Mirá, 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 la tengo en el pecho. Y la lengüita se le ve, ¿no? ¡Guau! Bueno, estamos con dos. La chiquita es la edad, es bebé, y esta otra es más grandecita. No se sabe cuánto, pero es más grandecita. Está cambiando la piel. Se siente fría, ¿no? Se siente un poquito fría. Sí, sí. Pero la textura es majestuosa, obviamente, de la piel. ¡Guau! Uy, ya está maravillosa. ¿Muerden? No. ¡No! ¡No! ¡Ay, se enredó! ¡Guau! 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 Ahí está, déjame. ¡Ay, maravilloso! Nos habían dicho que se podía interactuar. Eso nos gustó. ¡Guau! Y esta es de patas rojas. Esa es la varía. Esa es la especie. ¿Crecen más? Ah, sí. Ah, claro. Ahí se nota. Pero pasamos a las más chiquititas. Hay algunos que están sobotan. ¡Teladita! Me arranco a las cosas. Está linda. Está maravilloso. Gracias. Muchas gracias. ¿El jeco está escondido? Hay un jeco acá. Ahí está. ¡Ah, está escondido! ¿A dónde está? Que no lo veo. Ahí, ahí, ahí. ¡No lo veo! ¡Ahí, ya! ¡Guau! ¿Yo no lo alcanzo a ver todo esto? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está claro! ¡Sí! 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 No hace nada, ¿cierto? No, tiene que tomar un cedado. No, pero un poquito más. No hace súper cedado. Bien. Totalmente son frías, ¿no es cierto? Sí, no son heladas. ¡Ay, sí se siente! Y súper heladas. Pero la piel es maravillosa, ¿no? La textura. ¡Guau! Y se ve la lengüeca. Y los frías se parecen a tus manos, mi amor. ¡Ay, sí! De verdad parece que yo tengo ansiosos de boa. ¡Guau! 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 Pero sí, se siente la textura suave, pero fría. ¡Minda! ¿Te gusta la fama? Está mirando la camarita. Sí, mire. ¿De qué se alimentan? Que les hacen igual su comida acá. Ni más que... ¡Ya! Y la otra es la misma, solamente que cambia el color. ¡Sí! ¡Ah, ya! ¿Crees que este color es como albina? Sí, podría haber que salga así. ¡Ah, no sé! ¡Ah, es como... Esta es la misma, solamente que es blanquita. Como más... Como amarillita, tiene como rasgo medio anaranjado. ¡Ay, pero la textura, es decir, la piel me encanta! ¡Mira qué noche! ¡Guau! ¡Majitosa! Oye, me estoy dando cuenta que la piel de la boa es mejor que la mía, mira. La mía está escamosa y la de la boa está maravillosa. ¡Linda! Está ahí, no, 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 no. Está adentro es barburinos. ¡Ahí es un chico que sí se ve en chico de reopardo! Está ahí... Generalmente lo va a dar... Nos está dando la espalda. ¡Gracias! 5, está escondido está acá, mira ahí está ahí está el maíz mira, ya le tienen el almuerzo listo esos tomatitos mate cherny acorde de Guayaquil verdad, en Guayaquil las iguanas están en el parque son bonitas hola esta iguana está literalmente entregada y está totalmente relajada esa es la vida que todos queremos una vida de iguana mira, mira, mira como es que me sigue a ver, a ver quita para acá sigue la camarita gigление orgullucionos gigante 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 y gigante gigante y mel hola jajaja si quiere comer la cámara no que te vas a intoxicar ahí wow tan hermoso él es artista ah ya? si se nota que no tiene nada de tímido no conmigo siempre pelea cuando yo realiceo yo tomo siempre pelea si te esconde este cartelero ella te conoce si pues si yo estoy con ella en ave pero cuando te muerde aprieta fuerte? si aprieta fuerte si aprieta fuerte tiene su personalidad en si los aves tienen su temperamento le marca su personalidad y este ladito de la raza cual es? loris de borneo le quiere sacar el teléfono no este es un el que más atrae de las aves entre comillas porque se mete a la cartera le gusta las joyas le gusta la cartera y le gusta sacarte las cosas se cuelga de limón y está colgando aquí y colgando acá pero son de acá de Chile? o del extranjero? rogerio se ve hartado en la Amazonas rogerio se ve hartado en la Amazonas rogerio se ve hartado en la Amazonas hay en Alemania también en el caso del tucán se puede tomar? no la flor no permite que la tomen ah ya pero la flor si la pueden alimentar eso es lo único que nosotros podemos hacer pero la flor no se toma este año ah ya ya porque también por la niña también tiene su temperamento y uno no la olvida tranquila la terminación del barco el barco y el negro parezco, parezco pero esto es lo que espera tiene ¿cierto? majestuoso y le pone así si no le recibe es porque está satisfecha con la mano abierta ah si si porque varios niños igual ya la han alimentado si no quiere es porque ya está llenita está mirando no, no quiere no, no quiere a lo mejor después un ratito más quiere no no, y lleno de su no está satisfecha la niña y ella linda preciosa si la flor tiene un añito no se un añito un añito no Eugenio tiene su personalidad no? si, si está chistoso como el peleador como el solo pero es chistoso ay si puedo saber ah si no crea, no crea si se pone coqueto el hombre jajaja y ella es el loro gris o yaca africana bueno yo le digo la yaca porque es niña ya la yaca ya tiene 40 años ella ella 40 años y ellos llegan a vivir como los guapas bueno la tucana en sí no se pasa ya cuando ella quiere y permite que yo la come yo la pongo ahí para que me hagan un bebé cariño con la espalda pero para eso miren 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 La tarjeta te dice hola y la llaca te dice ¿Qué pasa? Sí, pa' en poco y todo. ¿Toma que se va a conversar? Sí. Mirra se llama. Uy, qué chiquitito. ¿Y algunos de estos loritos son endémicos de Chile? No, porque el que está aquí arriba es el loro amazónico. Sí. Vienen del Amazonas. Qué linda, no tiene cariño. Ella es la Chabelita. Hola. Ah, sí. Ella es la guacamaya, la hembra que hay. La Chabela. La Chabelita. Muy hermosa. Sí, la Chabelita tiene nueve meses. Sí. Nueve meses. Y los de los de los también son guacamayos. También son guacamayos. Ellos son machos. Sí. El rostito tiene cuatro años y el que está allá arriba tiene un añito. Sí. El rostito tiene cuatro años y el que está allá arriba tiene un añito. La Chabela. Qué hermosa. Lo cuidaba con la Chabela. Sí. La verdad, la verdad. Se pelean entre ellos. ¿Qué es los guacamayos? Sí, las aves. Entre las chabelas y las grandes. Sí. Sí, por ejemplo, Rogelio. 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 Tiene que ir a morir a la niña y al Lolito chiquitito. Y ya mirando. ¿Ha pasado en algún momento que quizá inconscientemente se tiran hacia una persona? De repente vuelan a la persona. Me tiran a la persona. Ay, me dio miedo. Pero que se le tiran a una persona encima. Rojo, de cuantos por fines de semana, de octavo caballero, ¿cuándo es donde? Le voló a la hija acá. Wow. Pero se lo sacan más que bien. Sí. 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 ¿Viste? Ya, pues, ¿cuál puede ser nuestra experiencia o comentario? 100% recomendado. Si es que le guste lo que tiene que ver con la creación, la naturaleza, los animalitos, lo va a disfrutar 100%. Lo disfrutamos harto y especialmente nos trajo recuerdos de cuando estábamos viviendo en Ecuador por las iguanas, las serpientes, las mariposas, el guacamayo, el tucano. Y, bueno, ahí nos damos cuenta de que, en realidad, todo lo que hay es para disfrutarlo. Así que, bienvenidos a visitar Vida Selvaje. Fue maravilloso. Aunque no somos de... A ver, ¿cómo podríamos decirlo? Sí nos da un poco de cositas ver que los animalitos están encerrados y no en su hábitat. Pero también reconocemos que para uno poder conocer a este tipo de animalitos no hay otra forma, ¿no? Cuando vivimos en Ecuador, precisamente en la Amazonía, en la selva, nos encontrábamos por ahí con serpientes, monitos de bolsillo, capibaras, guatusas. Pero uno no puede interactuar con ellos porque obviamente se esconden, huyen. En cambio, en estos lugares, como ya pudiste ver, uno puede interactuar porque también están enseñados o acostumbrados. Si nos deja tranquilos es que tienen un ambiente bien agradable adentro. Porque aunque ahorita estamos lleno de invierno, en Chile tienen su estufa, tienen su calefacción. Así que sí, eso nos deja tranquilos. Que los cuidan mucho, ¿eh? Sí. Lo que sí, obviamente, en un rato yo me imagino que para ellos igual es estresante y que cuando hay más gente, obviamente hay más ruido. En el caso de los niños, quieren interactuar con ellos. Yo creo que ellos, los animalitos, igual obviamente se estresan. Pero los mismos, hay gente que está a cargo de cuidados. Ellos dicen, esto se hace, esto no se hace. Entonces, ellos también están pendientes para obviamente no afectar a ellos también. Sí. Y nos gustó que la chica de las aves nos permitió tomar a... No recuerdo cuál era. Pero, por ejemplo, queríamos tomar a... Queríamos tener en las manos al tucán. Ajá. Y decía que no, que si él se dejaba, bien. Si no, no lo obligaban. ¿Había otro también? En los casos de los guacamayos, que tampoco está permitido por el sac, que uno no los pueda tomar porque ellos pueden hacer daño al morder. Entonces, obviamente, también protegen a la gente en ese aspecto. Sí. Así que respeta mucho. Nos gustó mucho. Estamos contentos, ¿no? Sí. Bueno, esto es en Chile, aquí en la ciudad. ¿Rancagua? En Rancagua. La entrada es baratísima. Son 4.000 pesos por persona, alrededor de unos 5 dólares. Pero uno puede ingresar tranquilamente, puede interactuar, estar el tiempo que uno desee. Y la gente que atiende, muy amable. Así que contentos, muy contentos y felices. Sí. Como han podido ver, otra vez. La vida tiene un poco de todo. La vida tiene un poco de todo. Ya, pues si les ha gustado, por favor, suscríbanse al canal. No sean malditos. Una manito arriba, activen las notificaciones y estaremos atentos subiendo más videítos acerca de un poco de todo. Ya me desconecté. Hay que cambiar el personaje. Ya se hambre, ya se hambre. Vamos a un cafecito ahorita. Ya, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.